Arrancamos ahora el repaso con la categoría 110 estándar, esta categoría que también vivimos en la tercera ficha cuando se corriese en el circuito Juan Betique en San Carlos Sud. Ahora estamos en el Trébol, por primera vez visitamos esta hermosa ciudad que tiene por ejemplo al Expreso del Trébol y a Trebolense como las dos instituciones emblemas en el fútbol de la Liga Departamental de San Martín y con instalaciones fantásticas, espectaculares, donde se han jugado por ejemplo los torneos de tenis a nivel nacional, donde muchas veces se juegan los torneos G3, G2. Bueno, es una ciudad con un movimiento deportivo muy interesante y que además quiere recuperar lo que alguna vez tuvo, que es el certamen argentino de motociclismo. Lo que tuvo sí fue al Zonal del Centro, una prueba para los dirigentes de la organización de esta fecha del Zonal del Centro pensando en un futuro más inmediato de tener alguna vez al certamen argentino de motociclismo, con un predio realmente muy bonito que pudimos disfrutar en la jornada número 4 del Zonal del Centro. Pero vamos a lo deportivo, nos metemos en esta primera serie de la categoría 110 estándar y le contamos quién están luchando por meterse en la final. El que marcha con la máquina número 124 es el piloto Matías Grill de San Carlos Centro y en la lucha por la primera ubicación, máquinas 14 y 43. David Gallardo, el piloto Desastre y David Santa Rosa de San Jorge. Vamos familiarizándonos con nuevos nombres que probablemente estos chicos muy pronto estén en el certamen argentino de motociclismo. Por eso están los Zonales, para promover a estos pilotos que hacen mucho esfuerzo para poder correr. Fíjense con qué definición. La vamos a ver en cámara lenta porque inclusive se dan la mano atentamente los dos pilotos luchando por la primera ubicación. Fíjense cómo la pelea, el piloto David Gallardo, el desastre y se queda con el triunfo los dos en una rueda. Seguido de el piloto de la máquina número 43, David Santa Rosa, Alexis Meruset. El de San Carlos Centro fue tercero, gran serie, la primera de la 110 estándar. Y ahora nos vamos a meter en la segunda de las series. Le voy a decir sincero, le voy a contar la verdad, no vamos a andar ocultando mucho. No hubo una gran cantidad de motos, no hubo una gran cantidad de pilotos. Entre varias suspensiones, entre el frío, la duda en cuanto a las condiciones climáticas, mermó en cuanto a los inscriptos. Pero les puedo asegurar que fueron muy bonitas las definiciones y muy parejas las series y las finales. Tanto del 80, que ya la vimos, como la 110 y lo que vamos a vivir, la 110 libres. Entonces, les mostramos ahora la segunda serie de la 110 estándar, que tiene como puntero la máquina número 16 de Manuel De Micheli. El piloto de San Jorge es el que toma la punta allí, marcha Hernán Gómez, el piloto de Galvez. Máquina número 22, cerrando el piloto nos vamos con el puntero, con el 16. Manuel De Micheli es de San Jorge y el que lo sigue es un piloto que ya está haciendo sus primeras armas en el campo. Josué Vieti, el piloto de Santa Clara, que mira hacia atrás, estamos en la recta opuesta. Allí va la máquina número 5, tratando de descontarle segundos al puntero de la serie. Estoy hablando del piloto de San Jorge, Manuel De Micheli, controlando allí el derrape. Ya está en la tercera ubicación la máquina número 2 del subcampeón Sebastián Rupén de Clussellas. La provincia de Santa Fe que toca, lo sucio va a la tierra arada, casi choca con Vieti y pierde distancias. Con el piloto de Santa Clara que se hace lo más chiquito posible en la máquina número 5, Luis Ceballos. El comisario deportivo que ya toma el cartel de última vuelta. Aparece Diego Reynoso, máquina número 8, el piloto de San Jerónimo Norte. Rupén pierde la posición y marcha en la cuarta colocación. Va a ser victoria, va a ser triunfo de San Jorge. Se va para San Jorge, Manuel De Micheli va a quedar con la primera ubicación cuando pasaba Josué Vieti. Controlando su moto 110 estándar, victoria, bandera de cuadros. Triunfo para el sanjorgense segundo, Josué Vieti. En la tercera ubicación, Ezequiel Lexumann de Esperanza. También llega Gómez, el piloto de Galvez, los primeros tres de la segunda serie de la 110 estándar.